La rama siria de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra, anunció el jueves que rompía sus vínculos con la red yihadista, con la que ha combatido desde 2013. Hemos decidido dejar de operar bajo el nombre de Frente al-Nusra y refundar un nuevo grupo con el nombre de Frente al-Sham. En el comunicado, el jefe del grupo, que aparece públicamente por primera vez, dijo que la nueva organización no tiene ningún vínculo con entidades extranjeras. La red de Al-Qaeda, fundada por Osama Bin Laden, ya había estado preparando el terreno de la ruptura, desde que se hubieran propagado por Internet los rumores. Instamos al mando del Frente al-Nusra a que siga adelante para preservar el interés del Islam y de los musulmanes y proteger a la gente de la yihad en Siria. El hasta ahora Frente al-Nusra es la organización yihadista más importante en Siria después de su rival, el Grupo Estado Islámico.